¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando las mejores cajas de youtubers. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en los sorteos de cuchillos. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de añadir balance. Tenemos G2APay, que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Paypal y PaySafecard. Y por último, criptomonedas. ¡Y ahora sí que sí! ¡Vamos al lío! Y de hecho, me voy corriendo a una batalla de cajas que he visto de 165 dólares. ¡Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas! Son 9 cajas. Espero de corazón poder ganar. Empezamos la cosa bastante mal. De una caja de 15 dólares, el pibe este ha sacado un arma de 40. Eso me va a hacer ir por detrás. Creo que por bastante dinero me sigue sacando 15 dólares. Vale, vamos a ver esta VP. Remontamos 10. Eso me gusta más. Necesitamos un poquito más de chicha. Esa USP Cortes nos ha dado lo que necesitábamos. Estamos en cabeza de saca también. ¡Sensacional! 63 dólares, chicos y chicas. Cuidado hasta que no vean la última skin. Esto no significa que hemos ganado. Menos mal que no le ha salido el cuchillo. Y la caja más cara es esta. Creo he ganado, chicos y chicas. ¡Hemos ganado! No sé si recuperamos más de lo que hemos invertido. Sí. Hemos ganado, pues, 100 dólares, chicos y chicas, de esta batalla de cajas. Como siempre os digo, si no queréis apostar con gente que no conocéis, podéis hacerlo con vuestros amigos. Estas batallas de cajas son sensacionales, chicos y chicas, porque fijaros, ¿no? Acabamos de sacar 100 dólares de aquí. Y me gusta más que abrir cajas personalmente yo solo. Así que, bueno, dicho esto, vamos al lío. Vamos a abrir más cajas. En este caso, la dinámica del vídeo de hoy son las cajas de youtubers. Cajas que no le hemos prestado mucha atención. Y quiero ver de los streamers hispanohablantes, ¿no? De póker. Está Flipping. Y, por supuesto, el tito de Snorus. Y la mía, por supuesto. Puede ser la última, la mía. Vamos a ver cuál de ellas nos va mejor, chicos y chicas. Empezamos con la de Snorus. Vamos a ver. Oye, si me das esta M4, si me das una P250, sería sensacional. Voy a hacer tres tiradas con cada youtuber a ver cuál es el ganador. De momento, 13,38 dólares en Snorus. Caja flojilla. Dame más, compañero titán, que tú sabes hacerlo. Una Scout, una USP, una Scout. Oye, oye, oye. Esto no pinta bien, chicos y chicas. De momento, Snorus, ninguna de las tres tiradas nos ha dado beneficio. Por favor, la última. El AKS pinta bien. Uy, la M4. La M4 se ha quedado cerca, pero esta AK creo que nos va a hacer 20 dólares. No hemos ganado ninguna. La más cercana ha sido esa última. Vale, ahora es el turno de don Antonio Rivas del Rey, el excapitán. Vamos a ver, chicos y chicas. 30 dólares ha sido esta apertura. Vamos a ver si en esta caja nos da algo más que ganancias. 21 dólares. La primera palmada. Vamos con la segunda. Por cierto, recuerdo, estamos en el comienzo de el... ¿Cómo se llama? El evento, ¿no? En el cual, os repito, que abriendo cajas os dan puntos que sirven para conseguir cajas gratis. Balance, skin. Así que no perdéis la oportunidad porque simplemente con depositar muy poquito dinero os dan un montonazo de cosas gratis. Pues, chicos, como veis, una caja de 30 dólares completamente gratis. En este caso es la Horrific... Bueno, Horrific, he dicho. No sé si dice así. Horrificase. Vamos a decirla así porque es Horrific con J. Vamos a la caja de Stacks. 9,34. Caja que personalmente me gusta muchísimo porque sí es cierto que hay gente que saca bastantes cuchillos. Así que venga, Stacks. Son tres tiradas. Alguno tiene que tocar, por favor. De momento nos llevamos las 5 Max. Las recogemos. Es lo que hay. Nos da 6 dólares. El caso es que si no te toca ningún cuchillo, palmas más que en otras cajas. Hay que decirlo, ¿eh? Tiene sus pros y sus contras, por supuesto. Pues nos llevamos otras 5 Max. Stacks, mírame a los ojitos. Dame el cuchillo. Que tú sabes cómo se hace. Cada quien no le mola abrir cajas. Venga, va. Max, cuchillito. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Y oye, de tres tiradas, una ha salido con ganancia 76 dólares. Hemos ganado en esta 30 dólares. Como digo, es la caja de youtubers que personalmente más me gusta a mí. Pero luego viene la de póker. 30 dólares, chicos y chicas, de caja. Vamos a ver lo que nos puede dar. Son 150 cada tirada. De hecho, me va a dar por poco, ¿eh? Me va a dar por poco. Vamos a ver. Tenemos acá Neon Raider. No creo que haya ido tan mal. 120. Hemos perdido 30 dólares. Vamos por la segunda tirada. Venga, póker. Dame algo, Titán. Una de Seleague. El FAMAS. Venga, venga, venga. Uf, esa USP hubiera molado bastante. 105. Te queda una tirada más. Y de momento, ¿quién va ganando? Pues el tito Stacks, por lo que parece. Ojo a la hiperbestia. Esa me tiene que dar pasta. La Caneon. Yo creo que de aquí podemos ganar 132. Volvemos a perder, si no me equivoco. Pues voy a vender estas dos, porque si no, creo que no me da. De momento va ganando Stacks. O sea, de todas las cajas. Ha habido, como digo, una caja suelta que ha dado más que lo que costaba. Pero un poquito más. Ojo a la mía. 8,50 era. Venga, va. Dame cosas interesantes. Que quiero ganar la batalla. Vaya, tío. Esto es muy realista. Esto es muy... Menos mal que me ha tocado una VP, tío. 37. ¡Ojo! ¡A la primera hemos ganado! Vale, vale. Pues entonces, con otra tirada más, nos aseguramos la victoria. Hemos ganado. Poco, pero hemos ganado con la primera tirada. Por favor. El au camaleón, que te den por culo. Y la 5-7, tío. Qué malos recuerdos. Me da ese puto arma. Cuando vendí la Blujem. La segunda tirada. Hemos palmado. Nos encomendamos a la tercera y última tirada. Por favor, hazme ganar al rey de reyes de las cajas, al tito Stacks. Vamos a ver. Decidme en los comentarios. ¿Quién creéis que ha ganado, chicos y chicas, esta batalla de cajas? Por cierto, tenemos que hablar de la haul. Vi en los comentarios un poquito de todo, ven. Que la mejoren. Muchos de vosotros me habéis dicho que la saque. De momento la voy a dejar ahí y veremos lo que hacemos con ella, la verdad. Vale, pues lo bueno que tiene esta página, chicos y chicas, que nos da la posibilidad de poner skin que no nos interesa tanto. Y sacar una skin a un muy buen porcentaje que nos llame más la atención. Y esta skin se viene con papi, chicos y chicas. Una AVP Oni Taiji de casi 300 dólares. Sensacional. No la llevamos a bolsillo. Y vamos a actualizar, o mejorar, mejor dicho, muchas de las armas que hay por aquí. Y con esto vamos a acabar el vídeo. Si os parece bien, son 236 dólares. ¿Qué me puedes dar? Pues hombre, si me das un bayoneta y giro a la izquierda, estaría de puta madre. Sacaríamos una AVP Oni Taiji. Vamos a sacar un bayoneta. Y el vídeo no ha podido quedar mejor, chicos y chicas. Vamos a ver. Bueno, primero, tenía cerca de mil dólares, ¿no? Si no me equivoco. Tenía cerca de mil dólares. Tenemos 972. Pues nos hemos quedado un poquito así, así. Vamos a hacer un último crédito y con esto acabamos. Venga, va. Un por cinco. A ver si tenemos suerte. Pues oye, imagínate que te toca otra bayoneta, ¿eh? Hay que tentar a la suerte. Pero me da que se va a quedar corto, ¿eh? Se me va a quedar cortito. No ha ido de lejos. Es lo que tienen los por cinco. Venga, vamos a echar uno más. Y con esto acabamos el vídeo. Y oye, al menos lo hemos intentado. Voy a echar un... ¡Puah! Por cinco, 838. Vamos, tú. ¿Cómo lleve esto? Creo que no va... Nada, se queda corto, se queda corto. Nada, nos olvidamos, chicos y chicas. Pero oye, sacó una WP, un Itaigi. Sacó dos cuchillos. Y sacó una Kassimov. Así que ha estado brutal. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!